El título Super Gallo de la Asociación Internacional de Boxeo que está vacante. Y el hombre que está despertando la pasión del público aquí, en el Savannah Civic Center, no es este peleador César Tigueroa, sino su rival, Al Seager, que lleva 24 triunfos, solamente una derrota. Y este es el combate estelar de la noche en solo boxeo de Miller, después de la pausa. Dos empates y 19 de sus victorias por medio del knockout. Esa es la recordación profesional, 27 victorias, along with 5 losses, 2 draws, and 19 de sus victorias coming by way of knockout. De la Ciudad de México, DF, radicando en Tijuana, Baja California, César Tigueroa. Y en la esquina azul, en la blue corner, en la esquina azul con color celeste. Y se ha tocado en la blue tranche en en light blue. A un peso idéntico a su rival de 122 libras, weighing in at an identical 122 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 24 victorias, con solo una derrota y 18 de sus victorias por medio del knockout. As a professional, he has 24 victorias, with one lone defeat, and 18 of his victorias coming by way of knockout. Fighting out of Savannah, Georgia, out! The Quiet Storm Seager! This is for the title, and we've been over all the rules in the dressing room, so stick to them. Protect yourselves at all times. Obey my commands. Touch clubs, go to your corner, and come out fighting! And we've been over all the rules in the dressing room, and we've been over all the rules in the dressing room. And we've seen that Figueroa is 2 years old, ambos detuvieron la báscula en el peso máximo, el peso límite de las 122 libras. Al Seagrest, 2 pulgadas de ventaja en estatura y 4 en el alcance en contra del mexicano, el capitalino. César Figueroa, quien solo boxeo de Miller. Este es el combate estelar de la noche. Sí, esa podría ser una desventaja para el mexicano César Figueroa, que él por lo general siempre pelea en las 128, 126 libras. En definitiva, acabo de observar en su récord, la última vez que peleó en 123 libras fue en contra de Marco Licona cuando perdió. De ahí en más, solamente en tres ocasiones, las primeras tres contiendas de su carrera profesional las peleó en menos de las 122 libras con dos empates y solamente una victoria. Y estás hablando de 1996, es algo que puede desmermar un poquito al mexicano César Figueroa, que comenzó bastante activo en este primer asalto. Lo mismo Al Seager, George Sheep ahí a licar en los guantes al mexicano. Inmediatamente el trabajo al cuerpo por parte de César Figueroa. Una estrategia bastante inteligente en contra de Al Seager, queriendo quitarle las piernas desde el arranque de la contienda. Vimos que le funcionó a Komen Omen en su primer combate en el de la noche. Sin embargo aquí el jab de Al Seager, notándose con velocidad y con certeza por el momento. Cuando Al Seager perdió en contra de Phillip Payne, la única derrota que tiene en su carrera profesional fue que su esquina le paró el combate. Porque estaba recibiendo mucho castigo, estaba recibiendo muchos golpes por parte de Payne. Recuerde que después de solo boxeo viene contacto deportivo de Ford. Lo mejor en el mundo de los deportes, la previa del partido de mañana entre México y Estados Unidos. Lo mejor en el béisbol. El mundial de básquetbol que está realizando las eliminatorias allá en la República Dominicana. Excelente movimiento sobre el cuirrilátero por parte de Al Seager para evitar la presión que le quiere ejercer César Figueroa. César Figueroa es un boxeador que conecta muy bien el gancho de izquierda. Lo tiene bien educada esa mano izquierda. Ahí lo conecta durísimo. Pero un poco bajo con la mano izquierda. No dice nada y continúa el accionar el jab sumamente efectivo nuevamente de Al Seager. Pero no se quita de encima a César Figueroa. Sí, pero el jab le está funcionando muy bien a Al Seager. Está entrando justo como dicta los cánones durísimos justo entre los ojos. Sí, eso le abre las posibilidades de poder conectar la mano derecha tal y como vemos en esa instancia. Varió un poco el ataque en lugar de empezar con el 1-2. Inició con el cruzado de derecha cuando esperaba el jab César Figueroa. Pero no sé si se haya enfrentado ante un peleador que ejerza tanta presión como lo hace Figueroa. Al Seager y a lo largo de los 12 rounds que está pactada la contienda. Si no puede parar a César Figueroa la pregunta va a ser si puede aguantarle. O un golpe bajo, un golpe bastante bajo ahí con mala intención de Al Seager. Aprovechando que está en el clinch, estábamos en la toma cerrada y usted no lo pudo ver en su casa. Muy atento usted a la queja de César Figueroa. Y así termina este primer asalto, un run bastante cerrado. Hay que recordar que estamos en casa de Al Seager. Y las instrucciones van de no molotirar. Y te vayas a descuidar, eh. Fíjate bien, todas sus entradas que estés esperando para manejarte el jab con el 1-2. Manezca la cintura, entre y conéctalo. Fíltalo, hazlo allá y campealo ahí mismo, ok. ¿Cómo lo sentiste? Muy, muy, muy. Muy loco, muy loco, eh. Porque cuando estés en corto, no manejaste la cabeza. No hay necesidad. Si pelea rudo, pelea de rudo. En corto, amárralo, ok. Que no, tú no tienes necesidad de hacer eso, ok. Te quejas con el ref, pelea lo mismo, ok. Cuando te baje, César, cuando te baje, déjalo ahí mismo. Cuando estés en posición, no muevas hacia el frente y haz que gire con el golfe para poder pegar con más fuerza. Esas eran las instituciones de Jimmy Chumley. Vamos a ver el clásico 1-2 por parte de Al Seeger. Después dando el paso para atrás. A pesar de que daba el paso para atrás, el mexicano lo conectaba bien con la mano izquierda. Buen boxeo que está mostrando Al Seeger. Si, en esta, su primera presentación aquí en solo boxeo de Miller. Se desplaza bien sobre el cuarilátero. Hace que César Figueroa lo persiga a lo largo y a lo ancho del cuarilátero aquí en solo boxeo de Miller. Y él parece que... Bueno, ven la advertencia de haberle pegado con la parte interna del guante. Pero no lo vuelvo a hacer. Le dice George Chip a César Figueroa. Si no, van a venir las deducciones de puntos. Se me hace un poquito exagerado el George Chip. O sea... Otro golpe bajo. Ahí debería de estar mucho más atento el tercer hombre sobre el cuarilátero. Porque ya va varios que le conectan a Al Seeger, a César Figueroa. Y lo que va a terminar pasando es que Al Seeger le va a pegar un golpe bajo. Y César Figueroa se lo va a responder. Y a César Figueroa le van a llamar la atención porque es lo que siempre ocurre. Vamos a ver si este va a ser el caso de esta noche. Trabajando el cuerpo ahí el mexicano. Buscando la pelea en cortito por parte de Figueroa. Tiene cuatro pulgadas de menos. Muy buen boxeo. Se quita de encima a César Figueroa ante el deleite del público. Pero el trabajo al cuerpo de Figueroa, largo plazo, es lo que va a hacer que la extienda. Baque un poco de ritmo Al Seeger y se convierta mucho más cerrado. Ahora sí viene la advertencia para César Figueroa. Tal y como era de esperarse por el golpe bajo. Pero está conectando muy bien Al Seeger. Boxeado lo estabas comentando Bernie. Se mueve muy bien por el cuarilátero. Y es un... Bastante grande. Le da suficiente espacio al estadounidense. Para conectar el 1-2 a la testa del mexicano y después moverse hacia atrás. Figueroa tiene que hacer una pelea un poco más inteligente para no entregarse tanto. Hacer más el movimiento de cabeza, el movimiento de cintura. Si no lo puede seguir a lo largo de 12 rounds. A lo largo y a lo ancho del cuarilátero. En algún momento, si él se queda en el centro del ring y le pide que salga Al Seeger, el público mismo se lo va a exigir al peleador local. Pero vean ahí el jab. Cómo está entrando como Juan por su casa al rostro del mexicano. Que conecta otro golpe bajo ahí César Figueroa. Y se va a tener que cuidar de esos buen cierre para este segundo asalto. El solo boxeo de Miller en la pelea de campeonato. Estamos en las acciones del segundo asalto. El golpe un poco bajo por parte de César Figueroa. Boxeador que ahora reside en Tijuana, Baja California, para entrenar con la familia Quirarte. Robando nuevamente el jab, Al Seeger. Ese ha sido el golpe clave a estas alturas de la contienda. Y el próximo viernes estaremos desde Laughlin, Nevada, en el Edgewater Hotel y Casino. Con Steven Luevano poniendo en juego su caridad de invicto en contra del experimentado Rubén Stanislavos por el título Super Gallo de la Nava. No se lo vaya a perder. Luevano viene de ganar el título continental del consejo del CBB en contra de General Otrazaikos. Está buscando otro título más en su colección para próximamente buscar un título a nivel mundial. Bien, las combinaciones de Al Seeger. Encontrando los ángulos Al Seeger en contra de César Figueroa. Figueroa todavía no podiendo intimidar a este joven con la presión. Y qué mejor que el jab para quitarse de encima a este peleador. Y el cruzado derecha y el gancho de izquierda a la mandíbula conectados por Al Seeger. Ambos precisos, ambos efectivos. Le decía Jorge Barrona a Figueroa. Pégale abajo al flaco. Haciendo referencia que no tiene mucha grasa a Al Seeger. Eso le duele. Yo creo que eso le duele a cualquiera, ¿no? Sí, en verdad que el gancho de izquierda a la zona hepática o a la boca del estómago pueden causarle daño a cualquier peleador. Y es lo que esperan de César Figueroa. Saben que la velocidad y el jab de Al Seeger se le están complicando en estos primeros tres rounds a César Figueroa. Por eso, el plan de la esquina roja es trabajar al cuerpo, ir quitándole piernas, ir quitándole condición física para poder hacer su plan de pelea en la recta final de la contienda. Otro golpe bajo de Al Seeger y simplemente lo ve George Chip, el tercer hombre sobre el ring, y no le dice nada. También cuando sale en el clinch, Al Seeger tiende a agarrar así con la mano, con la parte interna del puño en la lucha. Eso es prohibido. Es algo que tendría que ver también George Chip. Sí, la pelea se tiene que ver de los dos lados, con objetividad y es lo que le está faltando al tercer hombre sobre el entarimado. Si bien le puede llamar la atención al peleador mexicano, lo mismo lo puede hacer al peleador local. No se puede tenerle miedo a la reacción del público porque lo lícito lo es y lo ilícito también. Fíjate, pero este round ha sido todo César Figueroa. O sea, César Figueroa corretiendo de cuerda a cuerda a Al Seeger y Al sigue tratando de contrarrestar de esta manera. Hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más en solo boxeo. Fue el continuo de la presión por parte del mexicano, pero ese golpe fue uno de los mejores que conectó a Al Seeger en el último asalto. Sí, el dominio del round fue para César Figueroa. El cierre del round le perteneció a Al Seeger. Sin embargo, en la esquina de César Figueroa le estaban dando instrucciones para poder seguir ganando rounds tal y como hizo desde nuestro punto de vista ese tercer. Le estaba diciendo a la esquina de César Figueroa, ¿cómo te sientes? Le preguntaba que cómo se siente y se dice, me siento bien, no pega tan fuerte. Yo no sé con qué hay que pegarle a César Figueroa para que sienta fuerte él. Le decían también que él es mejor que el rival, pero por el momento el buen boxeo de Al Seeger todavía lo ha mantenido a raya a César Figueroa. El jam no se lo ha podido quitar de encima en toda la noche, la mano derecha la tiene muy abajo. Y eso es parte de Bernie, pero no se lo ha podido quitar porque no tiene mucho movimiento de cintura a César Figueroa. Y el movimiento de cabeza absolutamente se ha estado ausente esta noche. Ahí lo manda en retroceso precisamente con un jab, pero que llevaba muy malas intenciones de Al Seeger. Uno de esos jabs que viene con veneno, se lo conectó bien y nuevamente, esa puede ser la clave del triunfo para Al Seeger. Seguir trabajando el jab para de ahí poder conectar otros golpes de su arsenal ofensivo. Al Seeger, un boxeador que nunca se ha cortado. Por eso va a ser importante para el mexicano mantener la presión, un corte podría frustrar algo y sacar de base al estadounidense. Oh, excelente el 1-2 por parte de Seeger, después amarrando, agarrando de la nuca. Buen gancho de izquierda, ahora el uppercut por parte de Al Seeger. Con la derecha se lo repite, el público aquí se emociona en el Sagana Cedric Cedric, ¿y por qué no? Si su peleador está haciendo de las suyas en contra de César Figueroa. Está haciendo justo lo que debe hacer para ganarse a la afición, ganarse los puntos en los jueces. Ahí lo vieron, tres golpes seguidos, todos al rostro de Figueroa. No se quitó ni uno. Y ahí nuevamente se sostenía con la mano derecha para poder conectar a Al Seeger. El referee no dice absolutamente nada. A ver, eso no quita mérito al jab y al gancho ese que está conectando y que está quitando de posición a César Figueroa continuamente. Así va a terminar este cuarto asalto. La pelea está pactada a 12 porque está en juego el título Super Gallo del A y B en solo boxeo. Estamos de regreso en el centro cívico de Sabana, Georgia. Bernardo Zula y un servidor Ricardo Sevis. Gracias por estar con nosotros en solo boxeo de Miner. Un saludo a toda la raza de Malparaíso, Zacatecas, por parte de la gente que está aquí en Sabana, Georgia. Mucha, mucha más raza de lo que esperábamos, Ricardo. Mucha gente latina vive aquí en el sur del estado y del país. Sí, mucha gente de Durango. También la gente del restaurante mexicano Carlisos. Y de Kentucky Fried Chicken allá en Miami del US One y Red Road. A todos sus empleados. Muchos saludos. Gracias por ver solo boxeo de Miner. Ahí me lleva, eh, para comer gratis. Cuando vayas, vamos para allá, eh. Trabajando en jab César Figueroa, pero mejor Al Seager. Ahora la mano izquierda al cuerpo. Lo mismo quiere hacer César Figueroa, pero no está siguiendo las instrucciones de la esquina que le dicen deja de seguirlo, haz que él venga a ti. Y es lo que comentábamos al arranque del segundo episodio. Pero eventualmente, él tiene que venir a ti porque si tú te paras al centro de Ruin y él sigue corriendo, el público se lo va a exigir. Ahí el amarre por parte del mexicano. Sigue en trabajo con el jab Al Seager. Cuéntale fuerte. Muy bien, ahí está el tercero sobre el derrimado y no le comenta nada a Al Seager por estar amarrado en la nuca. Lo ve porque está muy atento al accionar, pero simplemente no dice nada. Buenos ganchos por parte de Al Seager, la izquierda y la derecha. Y para un peleador tiene que ser frustrante. No solo estar peleando en contra del rival, sino también en contra del referee, que solamente ve los errores que tú cometes, las faltas que tú cometes y no las de tu rival. Al Seager le van a tener que amarrar la faja ahorita en la pausa del quinto al sexto asalto. Está completamente suelta la faja de la parte de atrás. El protector de las cortes blandas, de las joyas de la familia. Los dos están haciendo un increíble desgaste físico. Seager corriendo y caminando a lo largo del cuarilátero. César Figueroa, por su inefectividad en cortar el cuarilátero, lo sigue. Simplemente el paso que da Seager lo da César Figueroa, pero sin ningún plan, sin ninguna forma de poder cortar el cuarilátero, porque ya neutraliza a Figueroa, tal y como nos en esa instancia. Figueroa tiene que seguir con el movimiento de cintura. No lo ha hecho, hacer el movimiento de cintura, el movimiento de cabeza y seguir trabajando el cuerpo de Al Seager. Un golpe bajo ahí por parte del estadounidense. Se lo repite la misma dosis el mexicano. Cuando finaliza de esta manera el quinto round, vamos a escuchar las instrucciones de las esquinas. Cuando se hace un cortito, si le pegas un gancho, hazlo con los laterales cortitos y sigue pegando gancho con OPE por arriba. Está cansado ya. Ya viste, ¿se da? Arriba con los OPE que estás tirando, no le estás agarrando. Ahí está le volado a la cabeza. Una vez que pegas abajo, se levanta con el OPE. Quiero que hagas los laterales cortitos, ¿eh? Pega y levantas. Agarra aire. Tres veces, tres veces. ¿Cómo te sientes? Otra vez. El perito, ¿ah? Está bien muerto, ese muchacho, ¿eh? Se está... Ya no aguanto el ritmo del golpeo abajo. Se le echa el huevo. Cuando, ojalá que vayas en trap, lo que está cansado, siéntalo, maneja la cintura para que lo hagas fallar, se va a cansar más. Y entra con un golpe recto, suelta con la derecha recta al cuerpo, levanta con OPE y hace el lateral cortito, saca el gancho arriba y remata, ¿ok? Aplíquese, mi cojado. No te olvides trabajar al cuerpo, le dicen así. Tienes que también doblar un poco las rodillas para ser más efectivo cuando trabajes al cuerpo. Arranca así, lo que va a ser el sexto episodio de una pelea de título supergallo de la Asociación Internacional de Boxero en solo boxeo de menos. Para Alciger es la segunda vez que pelea por un título. La primera vez fue en contra de Phillip Payne y salió bailando con la más fea. Vamos a la tarjeta extraoficial Ford al finalizar ya cinco episodios. Sigue 48, 47 desde el punto de vista de mi compañero Ricardo Cérez. Yo le digo 49 a 46. Bien podría ser, ¿eh? 49 a 46. El último asalto se lo dio a Figueroa, básicamente porque estuvo más ofensivo. Sigue no presionó tanto. Como está presionando ahora el estadounidense. Al túo por tú, al Toma Hidraca. Lo es que lo estaba de derecha por parte de Sigue. No asimila bien los golpes al cuerpo, lo que le decía Rómulo Quilarte hijo a César Figueroa. Y por eso viene el ataque a las zonas blandas y después arriba. Y eso puede ser el factor X para César Figueroa. El trabajo a la zona hepática, la mano derecha, el flexo solar. Pero Figueroa debe de pararse, no debe de seguir presionando tanto a Al Seager. Al Seager se mueve muy bien por todo el cuadrilátero, ha estado caminando para atrás constantemente, buscando el contragolpe y lo ha conectado muy bien, especialmente cuando comienza con el jab. Quiere poner en contra de las cuerdas César Figueroa a su contrincante, pero sale por piernas con el movimiento de cintura eficaz. Al Seager, pero no le gusta arriesgar mucho al peleador de Savannah, Georgia. César Figueroa muchísimo aguante a pesar del castigo que ha recibido a la cabeza. Mientras Al Seager sigue trabajando la testa, la azotea, el mexicano está trabajando simplemente el sótano, todos sus golpes van para el cuerpo de Seager. Quedándose fuera de distancia el capitalino. Y ahí nuevamente vemos cómo se cansa un poco Al Seager. Y es que la filosofía de César Figueroa es mata el cuerpo y la cabeza cae. Es lo que quiere hacer. Está con hachazo, hachazo al árbol hasta que finalmente caiga. Apenas es ya el sexto episodio. La pelea está pactada a doce vueltas y va de un golpe bajo ahí. Mediante vaya transcurriendo el combate, mejor va a ser para César Figueroa. Sí, así no está tratando de hacer César Figueroa. Esperando que no tenga mucha condición Al Seager. Terminamos así. George Chip le pidió tiempo. Hay mucha agua en la esquina roja para que se preocupe tanto el tercer hombre sobre el ring. Lo que sí ha estado pasando arriba de Parilato es que a veces el Seager sostiene con el antebrazo o la nuca de su rival. César Figueroa ambos están intercambiando golpes bajos también. Sí, en el último asalto los golpes bajos fueron del mexicano. También hay que destacarlo. Figueroa conectó un par de golpes bajos a George Chip. Yo no sé si se... Yo creo que no se dio cuenta porque no le dijo nada. Hubiera venido la llamada de atención. Y ahora lo que está haciendo la esquina de Al Seager es levantando el protector para que le cubra un poco más la zona hepática. Los pantaloncillos se nos baja más. Levantan un poco el protector para que los ganchos ya no le duelen tanto porque se dieron cuenta tal y como le dijo de Figueroa lo hizo de que le duele abajo. Por fin Figueroa conectó bien dos combinaciones arriba al rostro de Seager. Algo que sigue ahí. Señores, era para llamar la atención clavarle el codo de la nuca. Pero bueno, otra mente. Y tampoco llamada la atención por eso, señor. No, 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 te dice. Pasó porque pasó según el referee. Sí, si te caíste solo porque hay agua pero en el otro extremo del ring. Es que las cosas tienen que ser ecuánimes y es lo que no estamos viendo en George Shipp. Afortunadamente no ha habido deducción de puntos hasta el momento. No ha pasado a mayores pero a lo largo de 12 rounds todo eso pesa. Todo eso va haciendo una carga física sobre el rival y... Y era otro golpe bajo por parte de Figueroa. Ese también se lo dejó pasar a George Shipp. Y también hay que decirlo, Bernie, Al Seager no necesita la ayuda del referee. Al Seager es un boxeador que se está viendo bastante bien un boxeador joven un boxeador que está levantando que está ascendiendo bien aquí de Savannah Georgia. Está en todo menos la pelea el referee. Sí, sí, hay papel en el ring que por favor lo quiten. Va a pedir que venga a pintar un poquito más ahí donde vi salir de la light. Va a decir a las muchachas que los bikinis están muy chiquitos. Todo menos llamarle la atención a Figueroa por los golpes bajos y a Seager por sostener sobre la nuca. Bien, sigue el 1-2 de Al Seager moviéndose hacia su derecha. Figueroa tratando de conectar al plexo solar. Ahí se conecta muy bien con esa mano izquierda. Pero sigue cometiendo el mismo error de corretear, de seguir a Al Seager round tras round. Ya estamos en el séptimo episodio, la segunda etapa de la contienda. Ese otro golpe bajo y ese fue porque lo sostenía en la nuca Al Seager. Así es que ahí los dos fueron cómplices y los dos cometieron errores. Sí. Y así va a terminar el séptimo round. Pero este round ya se movió menos Al Seager. Ya me estoy cansando un poco. Tienes que gustar el jab porque está funcionando. Queremos escuchar que diga el nuevo campeón. César, vas perdiendo César. Tienes que hacer algo. Cuando manejes el jab, quebrate y enganchalo como los manquitos ahorita y rematelo. ¿Ok? Manejale. Si sigue manejando ya, quebrate, manejale el gancho o por dentro. Pero maneja tu jab. Tu jab está bueno. No se lo va a quitar. ¿Ok? Una vez que le manejes tu jab doble, remátalo. ¿Ok? Pero haz las cosas. Es que los castellanos están pegados con él y lo más te está deteniendo. Si estás jalando y te está pegando. Con el derecho ya no de las cinturas. El recto de derecha va a tener un volado de izquierda arriba. Háganlo. Háganlo. El grito de Seager. Seager se escucha y resumba aquí en el centro cívico de Savannah, Georgia. Seager mencionaba que ya se estaba cansando un poco a finalizar ese séptimo asalto. La última etapa de la contienda del octavo al doce round. Es aquí donde veremos de qué cuero sale más correa. Esta distancia la ha recorrido con más frecuencia César Figueroa llegando a diez asaltos en tres ocasiones a ocho episodios en cuatro combates mientras que lo más que ha durado es Al Seager dos cerrados en contra de Luz Rivera por el título el IBA y diez rounds también en contra de Phillip Payne. Sí, doce rounds solamente en una ocasión. Sigue Figueroa presionando buscando cerrar la distancia en todo momento en contra de Al Seager Al Seager ya está abriendo la boca y por otro golpe bajo que le conectó César Figueroa es una de cal por una de arena estamos criticando al tercer hombre sobre el tarimao pero también está ciego a las dos cosas entonces uno se puede quejar por una cosa y el otro por otra sí, por lo menos no le está quitando puntos al mexicano tampoco no le está llamando la atención cuando él hace golpes bajos así que esta es la primera vez que venimos a esta ciudad la primera vez que estamos aquí en Georgia y posiblemente nos tocó un referee que no tiene mucha experiencia excelente la forma en la cual trabaja el jab primero Al Seager simplemente para medir a Figueroa y cuando menos se lo esperaba conecta el cruzado de derecha tal y como lo hace de nuevo y solamente espera la oportunidad para tirar el zarpazo de derecha otra vez un golpe en la nuca ahí se queja Figueroa falta Figueroa al mexicano al boxeador de pantaloncillo blanco tirar combinaciones y esa va a ser la diferencia en esta contienda la cantidad de golpes que está tirando Al Seager cuando ahí se apoya sobre las cuerdas para poder tirar la mano derecha para girar y tirar otra cosa que no se permite esa va a ser la gran diferencia un golpe al cuerpo no es lo mismo que tres puntos al rostro y es lo que está haciendo Al Seager ahí le tiene agarrada la mano derecha Figueroa Al Seager sigue tirando el rostro golpes bajos arriba salenando las neuronas al mexicano el público de pie aquí en el centro cívico de Savannah Georgia donde están viendo al peleador local Al Seager tomar ventaja en esa contienda volvemos con más en solo boxead y la esquina de César Pigueroa acaba de parar la pelea decía el peleador capitalino que se sentía mareado explota el público aquí con la pasión de ver a Al Seager el peleador local ganar su primer título en el ámbito profesional y que profesionalismo lo de Romulo Girante Jr Jorge Marrón y Pancho Reyes detener la contienda cuando vieron que su peleador no estaba en condiciones de continuar haciendo muy bien dijo César Pigueroa me siento mareado no me siento bien cuando se fue a sentar en el banquillo ahí en la esquina roja y lo primero que le dijo Romulo Girante vamos a parar la pelea ni te preocupes no vas a seguir y eso es que bueno que vean por el futuro de sus peleadores y no le digan si vas a poder te vas a recuperar en 60 segundos y tienes que seguir para adelante eso es el trabajo principal de la esquina del arco Manzano de su peleador y esperemos que César Pigueroa se encuentre bien lo vieron la semana pasada con José Armando Santa Cruz que se vio deshidratado y que la esquina tuvo que detener el combate Rui Hernández afortunadamente él se encuentra bien después de haber estado en la ambulancia con un buen tiempo recibiendo oxígeno el caso de César Pigueroa esperemos también tenga una resolución positiva no te preocupes no te preocupes ahí ven el rostro de César Pigueroa de silución por haber terminado de esta manera el combate un técnico para Alciger una victoria muy importante Alciger se vio bastante bien hay que mencionarlo se vio muy bien un boxeador que tiraba golpes de todos lados se movía muy bien sobre el encarimado pero es un boxeador que tiene que pelear afuera de Sabana Jorca es un boxeador que tiene que probarse en contra de otros futilistas para ver si realmente tiene madera de ser campeón mundial la verdad que si ahí está saludando a Luz de Contreras ahora con Dean Chance el Salón de la Fama que es el presidente de la Asociación Internacional de Roqueo sigue y sigue grita la gente aquí en Sabana es hoy pero si en algún momento él va a tener que salir de esta que es su de Dean Chance el miembro del Salón de la Fama ahí está César Pigueroa que decía que desde el sexto asalto no solo que estaba viendo si no te tenía dolores de cabeza vamos a recibiendo las felicitaciones de su público aquí en Sabana Georgia y Lupe Contreras está dentro del corilátero con el tiempo oficial de su victoria damos y caballeros por petición en la esquina roja el referee George Chip para la contienda antes del inicio del noveno asalto la gente en la demanda del referee George Chip para el final de la round número 9 el ganador de Quiet Storm que mejora su récord 25 victorias 19 de ellas por la vía del cloroformo y ahorita nos informaba la esquina de César Figueroa que inmediatamente después lo van a llevar al hospital para una revisión médica siempre tomando las precauciones necesarias Pancho Reyes y el equipo Romulo Quirarte Junior hay que decirlo Jorge Marrón hicieron un trabajo excepcional en la esquina roja velando por la salud de su peleador César Figueroa que esperemos se encuentre bien por supuesto le deseamos lo mejor a César Figueroa sabemos que va a regresar con mucho más en el funciones de César Figueroa que le conectó a Al Seager a César Figueroa y en verdad que la tanda de golpes fue tan fuerte que César Figueroa simplemente no pudo continuar en contra de Al Seager y ese es el momento que fuerza muy bien por parte de Romulo Quirarte y de Jorge Marrón de detener el combate cuando César Figueroa le decía que no se sentía bien no estaba en épocas condiciones para seguir